Este fin de semana arrancó la operación de las tres rutas complementarias incluidas en el esquema de transporte de la avenida López Mateos. Estas se unen a las nuevas rutas que ya habían iniciado el pasado 24 de febrero. Se trata de 21 unidades de 12 metros y 32 unidades de 9,5 metros, con capacidad hasta para 85 y 70 pasajeros respectivamente. Sin embargo, los usuarios se han quejado que este movimiento de rutas y de roteros ha provocado que tomen más camiones que los que tomaban antes, además de que el periodo de espera entre una y otra unidad es mucho y provoca tumultos. Las nuevas rutas o vías son LMC01-C126 desde Lomas de Tejeda en Tlajomulco hasta la estación periférico sur de la línea 1 de Mitren. Recorrerá 60 kilómetros con un intervalo de 15 minutos entre cada unidad. La segunda es LMC02-C09 desde Los Abedules en Tlajomulco por Camino Real a Colima hasta Centro Sur. Recorrerá 41 kilómetros con un intervalo de 20 minutos. La tercera, LMC03-C10 desde Villas de San Sebastián por Camino Real a Colima hasta Centro Sur, que recorrerá 29 kilómetros con un intervalo de 10 minutos. Al corte de la primera semana de operación de esta nueva ruta que inició con tres vías troncales el pasado sábado 24 de febrero, las 29 unidades en operación han recorrido poco más de 31 mil kilómetros. Pero la verdadera prueba de fuego es justo en las horas pico de este lunes. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.